Amigos, en estos momentos estoy justo por el IS en Santa Ana y voy a vivir una experiencia en estos momentos y es subirme al transporte público con respecto a cómo está esto. Cargo mi agüita, nunca me tiene que faltar mi agüita, siempre la cargo y en lo personal quiero decirles que estoy un poco asustada, nerviosa, porque no sé cómo está funcionando y sobre todo acá es lo único que cargo que es una cangurera porque no me gusta como que cargan muchas cosas por todo lo que está pasando y ustedes van a ver en estos momentos cómo más o menos está funcionando esto y al final les voy a estar dando como mi opinión acerca de mi experiencia porque también hay un límite de personas ahora ya no se puede ir como que allí paradito en el bus y decir le voy oliendo todo al que va la paz y así y nada, ando sola y eso me hace un poquito de conflicto porque casi me acostumbro pero bueno en estos momentos estoy esperando la ruta D la ruta 51D espero pase rápido y sobre todo pues puedan ver cómo funciona y nada aquí la estamos esperando espero les guste este vídeo simplemente no iba a grabar pero dije yo bueno es una experiencia que voy a vivir en estos momentos ya que no sé cómo está funcionando en el aspecto de qué se siente ir en un bus con todo lo que está pasando así que nada les voy a dejar aquí este videíto recuerden dejar su video like sobre todo si eres nuevo suscríbete y sígueme en mis redes sociales en estos momentos tengo un dilema porque no sé cuánto están cobrando porque saben se suponía que le iban a subir el precio y que no sé qué pero no sé entonces tengo que preguntar obviamente cuando me suba y es de tratar de no tocar casi nada en el bus no tener contacto con todos los asientos porque a veces uno como que se va agarrando de cada asiento y así por favor ok ahí tienen los vamos a ver cómo me va le voy a dar un dólar ok yo pergo esto y no le estoy echando las manos de igual forma lo puedo echar en la ropa este es el ticket que me dieron que ya lo llené de esto por cierto quiero contarles que me costó 20 centavos esto me costó esto me costó el pasaje de este bus justo vamos pasando por el pinza ahí está el instituto nacional de acá y aquí pues vamos por las calles amigos qué miedo voy aquí sin agarrarme porque sinceramente me dieron miedo disculpen que me voy a ver aquí toda rara grabando pero ok solamente yo voy en el asiento amigos así que considero que no hay ningún problema y de igual forma vamos alrededor de nueve personas en un bus que caben muchas ok sinceramente voy súper nerviosa porque no sé creo que todos tenemos la mentalidad de uy ya tengo miedo de llegar a infectarme y cosas así y eso es bien bien publicado así que en los documentos bueno y aquí todo parece normal pero se siente muy diferente a como antes fue y vamos súper tranquilos en su bus y vamos brincando 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 ya casi llego a mi destino sinceramente ya casi llego a mi destino solamente es como una experiencia que voy viviendo en estos momentos que voy para mi casa salir a hacer inteligencia y en estos momentos lo que voy a llegar a hacer es desentratado por supuesto y bañar lavar la ropa y por lo menos aislarla no dejarla acabar como que por ahí cerca no que feo bueno que les digo estoy en un tráfico pero en un tráfico que nosotros no avanzamos y ese carrero sí increíble wow bueno ya dejo de avanzar así también desde que se abrió la economía de verdad que todas las personas dijeron vámonos por fuera vámonos por fuera porque increíble increíble ese tráfico de atrás voy haciendo lo más que puedo que no brinque tanto el celular pero ya extrañaba esto esto de ir brincando en la calle creo que ya lo extrañaba y y voy un bus normal en tu ladera pues voy un bus normal en el aspecto de no tiene aire acondicionado Si hay buses que tienen aire acondicionado, sin embargo no está funcionando el aire acondicionado porque es lógico pues Entonces solamente llevan las ventanas abiertas y así En lo personal este bus no lleva las ventanas abiertas a no ser que a uno les abra por ejemplo acá, esa sí está abierta Y disculpen porque me ven así como que tímida en el video y no me ven con chispa, con energía Pero es que se siente raro, de verdad que se siente raro en el aspecto de Ey wey, que hundas, o sea, comprendanme Tenía meses de no subirme al transporte público, tenía mucho de no sentir esto Aunque antes era una adrenalina que iba para de brincar y sí En lo personal me gustaba mucho, pero bueno ¿Ven esto? Y esto que yo solo lo jalan a uno, se sienten Ok Se siente bien, se siente bien amigos y ya le ganó esto de brincar Así que yo ya casi llego a mi casita para contarles mi experiencia Sin duda alguna extrañaba esto, extrañaba esto de verdad Le voy a hacer el final de mi experiencia en el garage de mi casa Donde ya pues ya me han desinvertado, ya me han estado de todo para ir finalizando Y ya pues ya tengo que hacer otras cositas Me extrañaba ahí De verdad Allá va la seguridad amigos Ok, por respeto no lo grabo de frente pero allá va amigos Ahí Y en este momento vamos por El Colón Así le llaman acá en la calle de El Colón Vean esos cositas son huevos Esos cositas son huevos Ok, ya vi luces nuevos Muy interesantes Ya estoy en mi casita, todo tranqui Ya Este, bueno ya Estuvo ya Todo el proceso de desinfectación Todo el rollo Les recomiendo que se vayan Oigan Después que lleguen a sus cositas Bueno Ya, ya puedo expresarme libremente Y todo Ya no me da como que penita Porque me está viendo la gente Y toda la cuestión Les voy a comentar Mi experiencia Con respecto a Lo que les acabo de comentar Mi experiencia de Cómo fue Cuando venía en el bus En un transporte público De cómo están tomando las medidas Y todo Tenía entendido Que hay alcohol gel Y toda la cuestión Sin embargo Yo me subí Y en ningún momento me dieron alcohol gel Simplemente yo tenía como que Que traer Algo para mí Bueno, en lo personal Yo llevaba algo Para que desinfectar Así Desinfecté el dinero Que me dieron El vuelto El ticket En fin Algo muy muy importante Es que a la hora De subirme No toqué ningún asiento En lo personal Preferir Así como que Probablemente Arriesgándome Ya que se arrancaba Y va No sé Solamente Esto O caerme No lo sé Pero bueno Eh Yo extrañaba De verdad Que extrañaba Eso Es una experiencia Que Muy bonita Que en lo personal Así En lo bus Y era como que Eh Yo extrañaba esto Y no lo podía expresar En el momento Porque me daba Como que penita Porque la gente Se me quedaba oyendo Así como que Esa muchacha Está loca Pobrecita Bla 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 Eh A la mayoría De personas Acá Aún no acostumbran Ver que Las personas Andan grabando Aún no acostumbran Ver una cámara No acostumbran De repente Ver un celular En lo personal Yo ya me acostumbré Pero Hay muchas personas Que no Entonces Cuando lo ven grabando A uno Es como que Así Entonces Bueno Está bien Es normal Es natural Pero Bueno Se sintió feo En el aspecto Que tenía miedo Porque Eh Era como que Me estaba Arriesgando Un poco más ¿Por qué? Porque sabemos Que tanto Hospitales Transporte público Bancos Eh Son supermercados Son las Las primeras Los primeros lugares Donde hay Mucha posibilidad Que te puede Infectar Pero bueno Queda Queda aclarar Que Mi experiencia En lo personal Fue bien Porque Me sentí Súper contenta Para empezar Porque ya tenía Mucho De no subir De no subirme A un bus Y En lo personal Ya estaba acostumbrada Sin embargo No es lo mismo No es lo mismo Porque no tenés La confianza De me hago Un poquito Para allá Me agarro De aquí Me agarro De allá Volviendo aquí Me agarro La ventana No es lo mismo No hay Ese libertinaje Que antes había Porque tenés En tu conciencia Que no podés Hacerlo Que tenés Que tratar De tocar Lo menos posible Ciertas áreas Y así Pero bien Espero Les haya gustado Como que esta experiencia Ya que Como les dije No les iba a grabar Pero hey Está chévere Que les comparta Como que las experiencias Que de repente Uno vive Y así Así que Nada Recuerden Que Pueden seguirme En mis redes sociales Están apareciendo Por acá Está acá Mi Instagram Mi página De Facebook Y mi Facebook Personal Y sobre todo Estoy súper contenta Por todo el apoyo Que me están dando Más que todo En mi Instagram Gracias Recuerda también Suscribirse Si tú eres nuevo Activa la campanita De notificaciones Para que te interese Cuando suba un videito Disculpe mi cara Pero yo creo que Todavía cargó sueño Así que nada Nos vemos En un próximo video Bendiciones